El alcalde de Piñas, José Cueva González, luego de calificar como positiva la visita del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, le pidió al primer mandatario vuelva a esta ciudad lo más pronto a realizar la cadena sabatina y gabinete itinerante en los propósitos de insistir en el financiamiento de los nueve proyectos de obras fundamentales que están planteados durante la presente administración municipal para prevenir los desastres naturales como los ocurridos últimamente. El mandatario le ofreció al alcalde volver a Piñas en razón de que por circunstancias especiales relacionadas con el mal tiempo que dificultaba el vuelo de la nave presidencial, imprevistamente tuvo que cortar el conversatorio con los periodistas y suspender también la sesión de trabajo con los integrantes del Comité de Operaciones Emergentes, los ministros y otras autoridades en el Salón de la Ciudad. El alcalde en dicha sesión de trabajo tenía previsto plantear al mandatario las necesidades inmediatas y mediatas para que disponga la atención de obras fundamentales que ya fueron puestas en conocimiento oportunamente en los distintos organismos del Estado, e incluso ya existen los estudios y proyectos aprobados, convenios firmados y en otros casos hasta el terreno comprado por la municipalidad para que el Estado central cumpla con el financiamiento definitivo. El listado de los proyectos ya son conocidos por la opinión pública. El nuevo sistema de alcantarillado y agua potable con estudios listos y el costo alcanza más o menos los 20 millones de dólares. La entrega de 400 bonos para igual número de viviendas en el proyecto del portete, cuyo terreno de 27 hectáreas ya fue comprado y también existe un convenio firmado con el MIDUBI desde el año 2011. El reasentamiento de las familias damnificadas desde la estación invernal pasada. Esto ya lo dispuso el presidente de la república en su última visita. Financiamiento de ocho proyectos emergentes de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos presentados y aprobados desde el año pasado. Esto también ya se ordenó se concrete en estos días. La reubicación del hospital Luis Moscoso Zambrano asentado al pie del cerro Patagrande cuya construcción con capacidad para 70 camas ya fue pedida por el alcalde al anterior ministro de salud, así como a la actual ministra Karina Vance. Esta obra que costará cerca de 20 millones será una realidad por disposición del presidente de la república luego de los hechos ocurridos últimamente. También existe el pedido de que Inmobiliar tramite ágilmente la transferencia del terreno de 4.6 hectáreas de propiedad del Ministerio de Educación para que se construyan cinco importantes obras por parte del Estado Central en Piñas, cuya nómina es conocida. Para el relleno sanitario regional para los cantones Piñas, Aruma, Portobelo y Atahualpa también se tienen los estudios listos y la mancomunidad municipal compró el terreno en el sitio El Chiche, donde se construirá la obra cuyo financiamiento está en trámite. El desasolve y limpieza del río Piñas y sus quebradas afluentes, así como la realización de los estudios para la construcción de los muros de protección para el encauzamiento de las aguas del mismo río. Es otro proyecto planteado ante Senagua y en estos momentos se realizan trabajos emergentes. También se está insistiendo en el mejoramiento y ampliación de la carretera Saracay-Piñas, cuyos estudios ya los ordenó el presidente Correa y se dijo que ya está financiada la construcción del tramo La Avanzada-Saracay. Por esta razón resulta necesario, se cumple el gabinete itinerante en Piñas y el presidente, según dijo, ofreció atender el pedido.